¡Hola a todos! Este vídeo está dedicado al tema de herramientas especiales. En concreto, vamos a hacer una pequeña herramienta o destornillador para sacar los remaches o tornillos que tienen los triples de electricidad, los típicos que podemos encontrar en nuestra casa, cuando los mismos se abrirían el interior, empiezan a generar chispas, tenemos problemas con ellos, pues generalmente los fabricantes lo que hacen es colocarle unos tornillos de cabeza redonda, por lo tanto son elementos de usar y tirar, cuando tienen algún problema no podemos desmontarlos. Pues nada, ¿cómo podemos hacer una pequeña herramienta casera para sacar estos tornillos? Estos tornillos que parecen remaches, realmente, en realidad no son remaches, son tornillos, y con una herramienta, ya digo, de forma casera podemos sacarlos. Podemos realizar la herramienta con varillas de las que podemos obtener, por ejemplo, de un paraguas. La varilla cóncava, típica de los paraguas, hay de diferentes medidas, anchuras, etc., pues nada, debemos buscar una varilla que sea lo más adecuada al tornillo que queramos extraer. Comprobaremos el lateral, vemos que más o menos nos coincide con la anchura del tornillo, ya que ya digo, hay varillas muy pequeñitas y si la misma es excesivamente estrecha, aunque la intentemos adaptar al tornillo, no se va a adaptar, no va a ser lo más adecuado. Por lo tanto, éste inicialmente la desecharemos para este tipo de actividad. ¿Qué haremos? Pues, por ejemplo, para hacer el mango del destornillador, yo lo que utilizo son listones de madera redonda y lo que hago es recortar acorde a la medida de lo que necesito. Compramos un listón de estos que, por un precio no demasiado excesivo, tenemos dos metros de madera que nos permite un montón de mangos y herramientas. Y de esa manera también ahorramos. He recortado con la sierra dos mangos de madera, ya digo, no los corto ahora para no alargar excesivamente el vidrio, luego para rematar, ahora voy a quedarle un poquito de lima en la parte posterior para que quedase redondeado, con una lima bastante abrasiva, por ejemplo, una lima de las utilizada para madera o para tema de yeso, se puede utilizar, desgastaríamos todo el lateral y luego con lija o lima fina rematamos el mismo. Pero bueno, eso ya puede ser tema para otro vídeo. Hoy vamos a hacer la herramienta casera en plan fácil. Tenemos ya recortadas las maderas, tomamos la medida de las barras metálicas que vamos a utilizar, vamos a utilizar solamente un pedazo de barra, esta en concreto tiene 3,5 milímetros de ancho, pues por lo tanto lo aconsejable es utilizar una broca un poco más pequeña, la broca de 3. Si usamos la de 3,5 nos jugamos de que quede el agujero demasiado holgado y la varilla se mueva en el interior, por lo tanto la broca de 3. Sujetaremos la pieza de madera para trabajar con seguridad y procederemos a agujerear la misma. Si no queréis que la madera se dañe, pues liadle un trapo, por ejemplo. Vamos a hacer las cosas bien, para dar ejemplo. Pues nada, como no queremos que esta madera se nos dañe, lo que vamos a hacer es liarla en un trozo de tela y la pondremos en el tornillo de banco. Sujetamos la misma, si no hay que conectar excesivamente, colocaremos la broca, hemos quedado que la de 3, y en el centro aproximadamente introduciremos unos 2-3 centímetros. Lo más recto posible que podamos. Más o menos unos 3 centímetros, tal como he dicho. Probamos que nuestra varilla se introduzca aproximadamente, puede ir bien, y ahora tendremos que proceder a recortar la varilla. Tenemos el primero de los mangos. Vamos a recortar nuestra varilla, le dejaremos una distancia, ya digo, de unos 3 centímetros, perdón, unos 3 centímetros sería la boca, del destornillador, y le vamos a dejar dentro del mango, en el interior, otros 3 centímetros aproximadamente. Por lo tanto, recortamos un pedazo de 6 centímetros. Aquí, como veis, se cae todo, ya que el problema de espacio es bastante importante. Cogeremos la varilla, ya digo, hemos medido más o menos unos 6 centímetros, tampoco es crítico, y realizaremos el corte. Ahí la tenemos. Ya tenemos nuestra varilla recortada, le rematamos un poquito los pequeños cantos que han quedado. El otro extremo, como está deformado, de las pruebas que he estado haciendo, lo chafaremos un poco, para que entre sin problemas en el mango, y introducimos la misma. Podemos ayudar del martillo, le damos unos toquecitos, y ahí ya la tenemos. Nos ha quedado un poquito torcida, pero bueno, la doblaremos un poco, ya que lo que ha quedado torcido es debido al problema del agujero. Como realmente es un destornillador casero, y no va a tener que hacer prácticamente fuerza, sino que lo que tiene que hacer es un pequeño agarre en el tornillo, aproximadamente ya detendríamos. Ahora ya solamente sería rellenar con pegamento el interior, con cola, por ejemplo, cola de madera, o pegamento tipo cianolit, o cualquiera similar que tengamos, y nos permitirá un buen agarre de nuestra herramienta. Ahora la misma, agarra el tornillo, pero por el tema del mango, patina. Por lo tanto, le voy a echar el pegamento, y continuaríamos con el vídeo. Le echamos unas gotas de cola, tal como he comentado, poco a poco. Vamos dejando que la cola se vaya introduciendo, y vamos rellenando completamente el agujero. Una vez relleno completamente, dejaremos secar la misma, y al día siguiente, cuando la tengamos seca, ya podemos limpiar los restos de cola que nos han quedado en la parte de la varilla metálica, y proceder, tal como he dicho, a realizar el limado de la base de la base de la madera, para que nos quede un destornillador sensible a la mano, que sea de buen tacto, y no nos lastimemos con él a la hora de apretar, que sea agradable al tacto. Pues nada, ya tenemos el agujero y relleno, a dejarlo secar, y hasta el día siguiente que podamos continuar. Una vez ya pegadas las dos herramientas caseras, ya fija la parte de la puntera, lo que he hecho ha sido, en un alicate, agrandar ligeramente los dos laterales de la varilla, a fin de aumentar la sección de la misma, ya que de todas maneras la varilla era ligeramente pequeña para el tornillo que queríamos extraer. La otra varilla, ya digo, es un poquito más pequeña, puede valer para otro tipo de tornillos similares, ya que hacía una, pues nada, ya hacemos dos, que en total cuesta más o menos el mismo esfuerzo. Esta ya ha empezado a limarla, le he dado un toque de lima en la parte posterior, para suavizar la parte del mango, para que no sea tan áspero como el corte recto que tiene el otro. Ya digo, le he dado un toque de lima, un poco de lija, y ahora ya solamente faltaría retocar con lija toda la madera, todo el mango, dejarla limpia y darle una barnizada. Vamos a ver de todas formas cómo funcionaría. Colocamos en el tornillo, realizamos un poco de presión, es decir, apartamos, y al mismo tiempo vamos girando para ir extrayendo los tornillos. No salen igualmente que saldría un tornillo normal, pero como veis, unos tornillos remaches que de otra manera no tendríamos forma de poder sacarlos, de esta manera con un poquito de paciencia podemos ir sacando los mismos. Ya tengo dos prácticamente fuera. posiblemente tengamos que retocar un poquito la base de la herramienta, doblarle ligeramente las punteras a fin de que las mismas realicen un poco más de mordaza sobre los tornillos a sacar, se peguen más. tenemos casi uno, el otro, y nada, poco a poco vamos sacando los mismos. Este ya casi está fuera, nos ayudaremos con la propia etapa haciendo un poco de esfuerzo, estirando y ya casi tenemos fuera uno de los cuatro tornillos. A ver si consigo sacar el primero y que lo veáis. Poco a poco, dedicando un ratito a sacar los tornillos, he ido extrayendo los mismos, primero con el punzón más grande y en segundo lugar cuando los tornillos tienden a patinar o a no salir hacia la parte exterior con ayuda de el otro punzón más pequeño. Como veis, se llega a poder extraer el tornillo. y el último que nos queda lavamos y llegamos a extraer el mismo. Ya digo, no es el mismo sistema que la herramienta casera para las cafeteras de espresso que os hice con un formato aproximadamente similar a esto, pero bueno, unos tornillos que inicialmente no se iban a poder desmontar como serían los tornillos de cabeza redonda, los tornillos remache, que la máquina lo que hace es apretar los mismos y al mismo tiempo que apretar los va girando, por lo tanto quedan atornillados y es prácticamente imposible sacar los mismos. Como veis, con una herramienta casera y un poquito de cuidado podemos llegar a extraer los mismos y conseguí desmontar nuestra base de enchufe que fallaba, que tenía las punteras quemadas, por lo tanto realizaba mal contacto y en una ocasión esta es la que me dio problemas, llegó a saltar el diferencial por la mala conexión de los contactos eléctricos. De esta manera al menos se puede desmontar la regleta, comprobar la misma y ver si realmente merece la pena la reparación o no merece la pena. Pues nada, hasta aquí el pequeño vídeo sobre el tema de la herramienta casera para los tornillos redondos de tipo remache que utilizan las bases de enchufe. Espero que os haya gustado. Ahora ya para montar la base de enchufe una vez repasemos la misma y demás le colocaremos tornillos normales y eliminaremos los tornillos de seguridad que lleva la misma para poder montarla y desmontarla cuando sea necesario. Espero que os haya gustado el vídeo lo de siempre un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos repara tú mismo.